Iniciamos con el ministro de medio ambiente Bautista Rojas Gómez, quien ordenó el incremento de las brigadas que combaten un incendio forestal que se inició este miércoles en la comunidad Pinal Parejo, municipio de Constanza, en la provincia de La Vega. Un comunicado de la entidad estatal no ofrece mayores detalles al respecto. Sin embargo, y en otro orden, indica que Rojas Gómez dispuso la ocupación inmediata de una amplia zona del Parque Nacional de los Haitises debido a las numerosas porciones de terrenos incendiados en los últimos días con el propósito de desarrollar actividades agrícolas y legales. Conforme a la información, Rojas Gómez conversó con el ministro de Defensa, Máximo Muñoz Delgado, quien le informó que le ofrecerá todo el apoyo que sea necesario para resolver la situación a la brevedad posible.